Ya le generaba intriga esto a Chiche, a Edwin también. Nosotros nos fuimos hasta el cementerio de Bellavista, en este caso, de la ciudad de Luque Ali. ¿Qué pasa? Sacan los cajones de los panteones y lo dejan. Algunos, exactamente, algunos meten el cajón y no lo tapan con cemento como debería de ser. Está a la vista y sin ponerle ningún medicamento como para que no tenga olor. Y el olor que expide es nauseabundo e insoportable para los vecinos y además las malezas. Y denuncian también el ataque de adictos a los panteones que rompen los vidrios. De esta manera están... ...querido con el objeto de valor. Y en busca de eso van estos adictos, estos enfermos, en procura de conseguir un poco de plata. ...de generar plata para seguir comprando su droga. Y se encuentra en total abandono. Veamos las imágenes. ¿Acompañar tu nombre? Reinaldo Castillo. Reinaldo, bueno, acompáñame para mostrar. Sí. Pasa nomás y vamos a ingresar ahora a este cementerio. Se profanan tumbas, dejan abiertos los panteones. No tapan como se debe. El domingo no me voy a enterrar en la cama. Se deja todo abandonado acá. Sí. ¿Y ustedes no pueden vivir de esta manera? No podemos. Fuertísimo. Escuchan a las criaturas como... Y además, hay acá adictos. Hay lleno de chespis. Un desastre acá. Villavista, Luque. ¿Se sienten abandonados? Así mismo. Y el intendente Carlos Echeverría no nos hace caso. Hace mucho que estamos así acá. Y de la Andes tampoco, ¿verdad? No hay luz. No tenemos luz acá. Haciendo un poco un recorrido acá. Sí. Hay malezas por todos lados. Por todos lados, sí. Recorriendo este cementerio de Villavista, de la ciudad de Luque. En pleno abandono se encuentran, mira. Sí, así. Los árboles caídos. En el centro de Luque estamos. Y nunca vinieron a limpiar, gente. Y suelen venir así cada tres meses, eso y no. ¿Desesperante la situación? Está muy... Mira cómo tienen el cementerio sucio. Ellos hablan de dengue, que se muere la gente. Y cómo no vamos a medir dengue. Y si ni siquiera no nos hacen caso. Yo quiero saber si acá no se paga impuestos. Que sí, nada. Es un problema de ellos. Ellos te dicen, sí, vamos a arreglar las calles. Y esto, mira. Si un poquito más que yo lo hago, te va a estar lleno de basura. La gente viene y tiran basura. Como si va que nosotros somos basura. Y acá hay mucha criatura. ¿Cómo se puede transitar? Mira lo que es el olor asqueroso. Acá uno te puede sentar. No vamos a ir a sentarnos. Y después ellos dicen que tenemos que limpiar nuestras casas. ¿Cómo si ni la basura no recoge? Mira, hace siglos que está en esa basura ahí. Impresionante. Ya hicimos denuncias. Ya hicimos todo ahí. La parte de la zanja. Vienen, tiran basura. Nadie no nos hace caso a nosotros acá. ¿Qué les dicen? Y todo. Vayan a la municipalidad. Hay alguien que vayan a la municipalidad de tantos papeles. Y nadie no nos hace caso. Nadie no nos dice nada. No nos dan respuesta. Todo viene. Prometen, prometen. Pero hasta ahora no han cumplido nada. Terrible la situación por la cual están atravesando estos vecinos. Y ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan dar una solución a estos vecinos que están clamando por ayuda. Un lugar donde debería de ser digno el descanso de las personas. Vivir esta situación, observar estas imágenes es tremendo. Una dejadez total. Estamos hablando, Raúl, mira lo que es. Las malezas. Y después estamos hablando del dengue. Estamos hablando de toda la situación que se está dando. ¿En el centro mismo estaba mencionando la persona que te acompañó en la ciudad de Luque? Sí, exactamente. Lamentable. Bueno, todo tipo de situaciones que te toca vivir también, Raúl. Sí, tenemos que pasar. Y una de las atípicas fue la de anoche. Bueno, y esto son todo lo que tiene que ver con las denuncias ciudadanas que estamos recibiendo también a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales del Sistema Nacional de Televisión. Bueno.